Después de perder el partido ante Santa Tecla y de paso el invicto del torneo, Club Deportivo Águila realizó dos sesiones de entrenamiento para enfrentar este sábado en su retorno al Barraza. Al Benjamín de la Liga, los Fogoneros dejo coro por la quinta fecha del torneo en busca de retomar la senda de la victoria. No obstante, saben que para lograrlo deberán encontrar un buen funcionamiento colectivo. Son todos partidos difíciles, no tenemos partidos fáciles, ni nosotros ni ningún equipo. A la vista está muy parejo todo, muy cerquita en puntos. Y bueno, nosotros trataremos de volver a la senda de la victoria, haciendo nuestro trabajo. Sabemos que no va a ser fácil, pero lo vamos a luchar, lo vamos a pelear al partido para que así sea y seguir ahí arriba. Los emplumados suman siete puntos en cuatro partidos, mientras que los morazánicos tienen seis unidades. Razón por la cual se espera un partido muy disputado. Sí, obvio, el equipo ha variado, han jugado casi todos los jugadores, creo que todos sabemos a lo que jugamos. Y de a poco van pasando los partidos, creo que vamos a ir tomando el ritmo y lo que quiere el profe. No, a la vista está, es un equipo fuertísimo. Me han dicho que corren como locos, corren todos, demuestran lo que a veces no tienen de calidad, lo tienen de corazón. Y eso a nosotros, no van a venir a jugar de igual a igual, pero nosotros estamos en el local y creo que tenemos las armas suficientes para poder contrarrestarlas de ellos y poder lograr los tres puntos. El mediocampista Diego Galdámez Coca tuvo participación en el partido anterior ante el subcampeón nacional. El volante creativo habla acerca del partido ante los morazánicos este sábado en el Barraza. En el marcador lo contamos una vez y bueno, ventaja numérica también, ellos tenían un hombre menos, pero bueno, hoy ya estamos enfocados en Jocoro, un rival que merece un gran respeto, ha venido haciendo bien las cosas y bueno, esperamos el día de mañana aquí poder sacar una victoria. Sí, así es, se me habrían dado la oportunidad, gracias a Dios esperamos seguir ahí y pues aportar lo que uno sabe al equipo. De esta forma, Club Deportivo Águila se reporta listo para enfrentar mañana a partir de las 3.30 de la tarde en este escenario deportivo al Benjamín de la Liga. El equipo dejó coro por la quinta fecha del torneo Apertura 2018. Con imágenes de Héctor Garay desde la ciudad de San Miguel en el oriente del país, informo para marcador final, Isaac Mejía. Gracias.